¡Fue loco! ¡Fue loco! ¡Fue loco! ¡Fue loco! Sí, señores, ¿estamos grabando aquí? ¡Estamos grabando aquí! ¡Sí, señores! Fue también. ¡Gracias! 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 Ok señores, grabando de nuevo aquí Hollywood. 23 y gente ¡Andrón con la demanda! A ver... Ok, señoras. ¡Suscríbete al canal! 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 a mi era todo el mundo todo el dia real aqui uno se pierde 4 meses y quita los arboles crean edificios, cambian colores la gente se cambia de sexo otras se quitan tatuajes un poco de vainas uno tiene que expandir su conciencia e ir mas alla con la meditacion miren aqui esta crossroad record marga una vez dormi aqui los primeros dias con una maletica en un estacionamiento me metia asi de lo mas higiene y en la mañana me dijeron me sacaron mira tu puedes dormir aqui propiedad privada aqui graban el audio de los muppets un poco de vainas viejas manico el jack entonces papa mira esa toma rrroulcom rrroulcom ajá ya llego el palo ajá ya llego el palo si llego en esta locura mira esto es que? hollywood boulevard con highland aqui mira filmando aqui todo el mundo esta filmando filmando señores aqui tenemos a freddy no es freddy kruger no es freddy mercury es freddy que? lope lope freddy lope de guatemala decente mi gente ya vamos para allá en enero saludos de la gente de guatemala de guatemala uy se llama la ciudad que esta cerca de el chiama como se llama? la frontera de el chiama no como se llama? sololá sololá ajá bueno ya es una moto le he hecho el correlaje jajajajaja mira hay que poner esto de pana mira ma ponerte teo chiela tiene un dolar ahi para invertir? ah un dolar a ver eso tengo uno